¿Qué pasa, putitos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, seáis a un nuevo vídeo de Dead by Daylight. Compra ahora... Bueno, comprad lo que salga de los cojones, coño, que ya sabéis, hay Instant Gaming con mi link, lo que queráis para navidades, ¿eh? Portaos bien que os estoy vigilando, que si no os voy a tener que dar tremendo tulaso. En este caso vamos a hablar de algo muy especial, por supuesto, mira, me he comprado la skin de trampero para el especial este que vamos a hacer un poquito de Nochebuena, que estaré ahí con vosotros, ¿vale? Entonces, pues como estaba de oferta 10 pavos la skin, estaba un 40% de descuento o algo por el estilo, mira, pues me he comprado al trampero porque la verdad que era algo que tenía ahí un poquito en mente, me hubiese gustado en el futuro, o sea, en el pasado, perdón, que hubiese sido un killer nuevo este Krampus, pero bueno, es lo que hay, nos echamos una risa hacia tomar por culo. Y aparte llevamos también todos los ugly sweater, ¿vale? Que os recomiendo que los compréis, ya que había un bug en la tienda y te los estaban vendiendo a 2,50€ cuando estaban valiendo 1,50€. Entonces, bueno, pues han dicho por Twitter que nos van a devolver el dinero, o sea, la diferencia de lo que hemos pagado la gente que los ha comprado los primeros días, por lo tanto, bueno, pues para informaros de ello, ¿vale? Entonces estaremos ahí disfrutando de la Navidad todos juntitos. Ahora, vamos a entrar en lo que viene siendo el tema del vídeo, ¿vale? Algo muy, muy, muy importante y algo que quiero hablar con vosotros y que no es para ofender a nadie, ¿vale? Ni mucho menos, sino para tener en cuenta todo lo que está sucediendo con la evolución de Death by Delight y que no tengáis, vamos, que no os perdáis ningún tipo de información al respecto, ¿ok? Me voy a posicionar ya que NITIS, ¿vale? La empresa japonesa, como siempre, es la que estamos ahora observando más de cerca. De hecho, soy el único, yo creo que está hablando de la empresa japonesa en la comunidad de DVD. Pero es una locura lo que están haciendo, es una auténtica barbaridad, tío. ¿Cómo trabajan? O sea, es de locos. Porque ya han sacado en el día de ayer la actualización de los mapas de la granja y han metido al Pinkhead, a Xenovita, de killer. O sea, ya lo han diseñado, básicamente. Es que esta gente trabaja a la velocidad de la luz. Hace nada, hace dos semanas, creo, han metido a los mellizos y ahora han metido a Pinkhead. O sea, imaginaros cómo es la situación que cada dos semanas meten un killer sin ningún problema, ¿sabes? Lo hacen entero de cero. Es una auténtica barbaridad, de verdad. Es que es de putos locos. Pero es que eso no lo es todo. Ahora vais a ver el resto de cosas, ¿vale? Y en este caso, os voy a dejar este gameplay de fondo que es de, por supuesto, vamos a darle créditos, de Panzer Boy. Si queréis tener más información de Dead by Daylight en hispano, pues ahí le tenéis para que le sigáis el canal y para que le deis mucho apoyo. Y aquí nos ha subido un vídeo mostrándonos lo que viene siendo la actualización de los mapas, ¿vale? Sí que es cierto que es increíble lo que han hecho. Es una persona que es de por allí. No sé si es de Perú o por ahí, pero vamos, que tiene 100 DMS por eso mismo, porque está ubicado bastante lejos. Pero no obstante, él también ha dicho que esto es un poquito falso porque normalmente no debería tener 100. Tendría que tener como 200 o algo así. Pero bueno, yo qué sé, pues es lo que marca el juego. Lo que viene siendo el posicionamiento de las cosas, lo puedes editar tú sin ningún problema en el NITIS. O sea, sí que eso estaría guapo para que lo pusiese en el DVD normal también. También el poder editar dónde está la cara de los Survivor, dónde tenemos ubicadas las perks. Más que nada para los streamers. Una cosa hay que tener clara, y esto también es muy importante lo que voy a hablar en este vídeo. DVD hay que enfocarlo para el streaming, ¿vale? O sea, sé que suena raro, pero realmente qué es lo que es. O sea, a día de hoy, 2022, principios de 2023 casi, los videojuegos que se mantienen son porque son bellos para el espectador, bellos para jugarlos y bellos para que la gente los disfrute, tanto jugándolos como viéndolos jugar, ¿no? Entonces DVD ya tiene que tener claro de que su potencial y su fuerte es que se mantenga gracias a eso mismo, a gente que crea contenido del videojuego y que puede hacer, pues eso, explotarlo, hacer lo que más gente lo conozca, que se disfrute. Y es al igual que pasa con Counter, con Valorant, con Fortnite, con todos estos videojuegos, ¿no? Al final se centran en eso mismo, en la gente que pueda verlo o en la gente que no lo juegue, pero que lo pueda ver, ¿no? De otras personas que lo jueguen. Y DVD tiene esa esencia de que muchos de nosotros, me incluyo porque a mí me ha pasado en el pasado también, hemos dejado en algún momento de nuestra etapa, nuestra vida, mejor dicho, de jugar y hemos seguido viendo a gente jugarlo. Aunque nosotros no lo jugásemos, ¿no? Porque tiene ese encanto visual, tiene esa esencia que de momento ningún asimétrico ha conseguido calcar. Entonces, pues, esa es la virtud que tiene DVD. Por eso deben de empezar a hacer que esto, lo visual, que el usuario se sienta cómodo, que disfrute. Que el jugador disfrute también de lo que viene siendo el rendimiento y la calidad del juego. Y el espectador igual, ¿sabes? Al final, quien se quiera poner a hacer stream, que lo disfrute. O sea, que tengas la oportunidad y digas, hostia, vamos a hacerlo así, ¿no? Entonces, yo creo que esto es necesario. Aparte, tener algo como positivo en todo esto y algo negativo. Han hecho el reward de las granjas. Les han metido hasta las luces de Navidad, tío. O sea, es que parece el juego nuestro casi. Salvo porque se ve un poquito más alargado, que yo creo que será por la resolución de este móvil. Para daros cuenta de que esto es un gameplay de un móvil, ¿vale? Pero yo juraría que en otras partidas que yo he visto, de gente que sigo Giri, se ve un poco mejor. Creo que por la resolución de este móvil se ve más como alargado, ¿no? Pero igualmente se ve que te cagas, tío. O sea, para ser de mobile es una puta locura, cabrón. El juego pesa como 4 gigas. O sea, es que creo que no llega ni a los 4 gigas de peso. Y ya todo lo que va teniendo, todo lo que están haciendo... Este es el reward, ¿vale? De las granjas. O sea, si lo que han metido han sido mejores detalles, cosas mucho más elaboradas en cuanto a... Lo que viene siendo pues esto, ¿no? Los detalles de todo. Pero los mapas los han dejado más o menos como el antiguo, ¿no? Han hecho una especie de mezcla. O sea, vale. Hasta aquí me parece cojonudo, me parece perfecto, me parece genial, me parece precioso, me parece un trabajazo que flipas y me parece un paso súper importante para la evolución del videojuego a cara de futuro, ¿no? Porque Nitis, si ya ha sido capaz de hacer esto en un puto tiempo récord, imagínate lo que son capaces de hacer esta gente como les de dos meses más, ¿no? O sea, es que te hacen aquí el puto juego de la vida, literal. Una auténtica demencia, tío. Porque es que están con el killer, están con las skins, están con los mapas. O sea, lo que nunca hemos visto en DVD lo está haciendo esta empresa, ¿vale? Obviamente, ya te digo que dependerá del móvil y de la calidad que tenga el usuario y tal. Pero, a ver, podemos ver que todo no es que esté en una resolución súper buena porque si os fijáis aquí, esto sería como la calidad baja realmente del DVD nuestro, de PC. Lo que viene siendo pues la hierba igual. Pero es diferente, ¿no? Os dais cuenta de que la hierba aquí, trampero, pone una trampa y tú no lo vas a ver ni cagando. Sin embargo, nosotros en PC sí que como que se ve un poquito mejor, ¿no? Está más separadita la hierba. Y no lo digo como beneficio. De hecho, es una contra para el pobre trampero o para una bruja, ¿no? Pero tampoco es que disfrutemos mucho de killers de estos de los que ponen trampas. Entonces, bueno, yo creo que a futuro deberían replantearse lo que quieren hacer porque realmente incluso estos dos de trampas no son ni siquiera muy usados. Por lo que yo pensaría o reconsideraría un rework para ellos, ¿vale? No obstante, está guapísimo lo que han hecho, tío. Es una puta barbaridad. Esa skin es David King, ¿vale? Es de esas skins exclusivas que tienen los japoneses. Y me parece una auténtica pasada. Aquí es en donde yo ahora quiero hablar, ¿vale? Y en donde yo quiero dar mi opinión de lo que están haciendo. Me encanta la evolución que están teniendo. Me encanta todo lo que están trabajando. Me encanta lo puto bestias que son. Por cierto, los mensajes. Nosotros ahora estamos viendo de que están trabajando para poner emotes, ¿vale? O sea, simbolitos, haciéndonos ver qué es lo que están haciendo nuestros compañeros. Aquí en el japonés ya tienen un chat establecido, ¿vale? En donde el usuario puede decir lo que está pasando. Entonces, aquí le está diciendo que necesita ayuda rápido, ¿vale? O sea, es una puta pasada que de verdad os digo que esto es una locura. Es el futuro de DVD, realmente. Pero, como bien sabemos, DVD no siempre ha hecho todas las cosas bien. Y esto es algo en donde he de meter yo ahora un poquito el enfoque del vídeo. ¿Qué ocurre con este mapa y con este rework? Me parece espectacular. Me parece increíble. Me parece genial. Pero aquí hay cosas que DVD nunca las ha hecho bien. Y en este caso, replicar algo que está mal no creo que sea lo correcto. ¿Por qué? Porque si os fijáis en la parte de los pajares ahora, el móvil, que ya de por sí, pues imagínate lo que es, ¿no? Va a empezar a pixelarse como nos pasa a nosotros. ¿Veis? Pierde calidad, pierde detalle. ¿Por qué? Porque hay mucho pajar de este que no vale para nada. Aparte, el color del mapa ya sabemos que tampoco es que sea el mejor. De hecho, en la versión anterior a este mapa, aquí en el Nitis estaba guapísimo el color porque era un estilo como el antiguo, un poquito más apagado. Y eso es lo que debería ser este mapa realmente, ¿no? Como, a ver, tanto para el usuario cuando está streameándolo, por eso os decía lo de centrarnos también en los streamers, porque aquí la calidad se pierde muchísimo, tanto por el color del mapa, por el brillo que tiene, porque eso hace que haya más detalles y por lo tanto la transmisión tiene que mandar más detalle, por lo tanto se pierde bitrate y por lo tanto se pixela. Y luego, aparte de por el color, por la cantidad de detalles que tiene añadido esto, porque sí, ¿sabes? Aquí los pajares estos que ya ves tú para lo que son. Pero incluso en el móvil se ha replicado ese fallo que yo considero que tiene DVD de normal, ¿no? El tema del brillo, en este caso, así un poquito más exagerado, más amarillento, pero que realmente incluso está un poquito mejor controlado porque este DVD de Nitis no es tan oscuro como el... Ahí, por ejemplo, el lag es lo que hay, tío. Es el color de los mapas no es tan oscuro o el juego de por sí no es tan oscuro como el nuestro de base de PC o de consola, que los de consola es que encima no pueden ni cambiar el color. O sea, se pueden morir ahí, pues eso, como no se pongan unas velas o le pongan la pantalla al brillo al máximo, no ven un carajo. Pero esas cositas están arregladas, pero yo haber replicado esto exactamente tal y como está en nuestro juego por defecto, yo lo hubiese negociado, hubiese buscado una solución. Me explico. Este mapa sabemos que en tarde o temprano van a tener que hacerle algún arreglo, ¿vale? O sea, en cuanto a lo que viene siendo el color este tan amarillo, hay que reworkearlo. O sea, esto tiene que estar un poquito más apagado, ¿no? Tener ese tono más gris-verdoso de Death by Daylight realmente. Y con eso yo creo que estaría genial. Luego la parte de los pajares, yo qué sé, buscar otro tipo de cosas para que sea más llamativo, pero para que no consuma tanto realmente, ¿no? Para que el bitrate no te queme ahí a lo que viene siendo a la persona que lo está grabando o a la persona que lo está retransmitiendo. Y sí, también podríamos decir Twitch tiene que mejorar, ¿no? La banda ancha de bitrate que se manda. Ya, pero es que DVD en este mapa, tío, Wenormon pierde un montón de calidad porque hay demasiado detalle y como os digo, los colores, el detalle, todo influye, ¿no? Entonces, aquí es en donde yo he de decir lo único negativo que he visto que es que yo hubiese replanteado, renegociado con la empresa, en plan, vale, a ver, este mapa hay que ponerlo un poquito más oscurito y los detalles a lo mejor un poquito menos, ¿no? Porque no es tan necesario meter tanto pajar ahí. O sea, me refiero al pajar este, pues eso, ¿no? El trigal. Pero que no es tan necesario. Y eso es lo que espero que NITIS al menos vaya arreglando y vaya negociando con DVD para que no repliquen estos fallos que yo considero que a lo mejor a alguien le gusta, pero yo creo que a la mayoría no nos termina de gustar estos colores tan saturantes como en el mapa nuevo con el rojo, en este con el amarillo. Al final, joder, la esencia de DVD siempre ha sido ese tono verdoso, grisáceo, ¿no? Como más apagado. Lo que decíamos de terror, aquí obviamente pierde todo el encanto, ¿sabes? Entonces, pues, no sé, yo lo que espero es eso, que se esfuercen, tío, por luchar y por conseguir cambiar esto que realmente son fallos del juego original para no replicarlos en el juego este. Aparte de esto, que es lo que más me ha podido llamar así la atención de decir, no, por favor, no copiéis lo que está mal hecho, voy a enseñaros todo lo nuevo que tienen, que vais a flipar, ¿vale? O sea, empezamos con DVD porque ahora tenemos, pues, puntos extras, ¿vale? Tenemos uno con cinco de puntos, os recomiendo que vayáis entrando porque tenéis células auricas, de hecho, yo he entrado hoy, o sea, células auricas, perdón, fragmentos iridicentes, ya sabéis, por Navidad hay días en los que te dan y tal. Guay, ¿no? O sea, está ese punto todo bien. Pero, vale, ahora vamos con lo gordo. Esto es lo mismo, perfecto. Esto también, lo de las máscaras de Navidad, o sea, de los colores azules y esto, están dando un montón, tenéis un montón de códigos en el Twitter oficial de Death by Daylight para canjearlo, ¿vale? Por si queréis alguna mascarita de estas. Perfecto, vale, vamos al grano. Nity se está trabajando ahora en nuevas animaciones para las skins, ¿vale? En plan, pues, yo que sé, joder, te compras una skin nueva, por lo menos que no haga lo mismo que todas las skins. Entonces, aquí podéis tener un pequeño ejemplo de lo que viene siendo la nueva skin que han implementado en el juego de Navidad. Que hace como una animación, pues eso, de un copito de nieve, ¿no? Como cogiéndolo. Una gilipollez, pero que dices tú, hostia, pues qué guapo, ¿no? Ya que viene con la skin, ¿sabes? La típica skin morada o skin legendaria. Hostia, pues, qué chulo, joder. Por lo menos mereció la pena, ¿no? Tenía algo diferente, ¿sabes? Está guapo, tío. Realmente está guapo. Una gilipollez, pero está guapo. Aparte, luego, el tema de las skins. Son unas bestias, tío, haciendo skins. O sea, esto es una puta barbaridad, cabrón. Todas las skins que sacan son una auténtica locura. Lo negativo, que en Itis valen más caras. A nosotros de normal no valen 10 euros. Una skin violeta, ¿vale? 15, una skin ultra rara de estas, así como roja. Y en Itis, una skin de estas, pues, creo que casi todas valen 18 euros, ¿ok? Lo que pasa es que puedes jugar al gachapón y si tienes suerte, pues te la llevas más barata, realmente. Porque tú consigues fragmentos y esos fragmentos los usas para tirar y si tienes suerte, pues, coño, te la llevas incluso gratis, ¿sabes? Pero, claro, ahí juegas con el factor suerte. Si quieres meter pasta, pues te la compras directamente y punto. Pero lo que está guapo también es que suelen hacer, pues, como las variaciones de colores, que están muy, muy chulas, por si, pues esto es principalmente por el que tira el gachapón, que le sale una por suerte y, oye, y si no, pues por el que quiere, la que le gusta, ¿no? Ese color y tal, pues, pum, se la compra y a tomar por culo. Lo único, creo que son skins completas, creo, no sé si se puede variar lo que es la cabeza con el torso o con la parte de abajo, pero vamos, lo único que te puedo decir es que salgan skins cada dos semanas y la verdad que se las curran un huevo y molan un montón, tío, sobre todo por eso, por el recoloreado, ¿no? Que lo hacen bastante bien y, joder, es que parecen muy diferentes, tío, o sea, es que de una a otra no es el típico recoloreado de pasa de color la chaqueta, pues eso, ¿no? Blanca a azul, no, coño, es que cambia toda la skin, ¿sabes? Y eso está chulo. Luego, aparte de estas que hemos estado viendo, lo que tienen planificado para 2023 de lo que faltaría en ITIS viene siendo Ash Williams, ¿vale? Que todavía no está diseñado en el videojuego. Micaela, creo que sí que ya la tienen metida si no me confundo, full ready. O sea, bueno, supongo que será, pues yo que sé, faltarán skins o algo. Al Arponero, que lo estaban haciendo, que están ahí, ya se han filtrado algunas cosas de que lo estaban diseñando y Zarina Kassir, ¿vale? O sea, no sé, son cosas que de momento pues están preparando en el videojuego y es cierto que la gente está preguntando por Silent Hill, ¿vale? Por Pyramid Head y por Sheryl, pero de momento, pues bueno, para 2023, no se sabe para cuándo. Aparte de eso, también están trabajando en animaciones individuales de cada superviviente, ¿vale? En plan, sí, ya sabemos que suelen tener sus gestos así, ¿no? Pero están como haciendo cosas más exclusivas para cada uno de ellos, ¿sabes? Como para darle esa personalidad a cada survivor, algo diferente. Entonces, me parece muy curioso porque esto, como bien sabíamos y como bien hemos hablado, en un futuro deberían de desvincular las perks de los supervivientes y esto es una forma de hacer que el superviviente sea más exclusivo todavía. O sea, que tú juegues con Dwight y Dwight pues tenga sus animaciones pues eso, diferentes, ¿no? A lo mejor cuando corre o cuando se queda quieto, yo qué sé, tío, cualquier cosa, pero que lo haga diferente totalmente de los otros y no sea pues el tema de las perks, que ya sabemos que las perks al final es lo que va, es como que tenemos tres fases en el juego, ¿no? La fase de las perks, las fases de los personajes, ya sea pues survivor o killer y la fase de los mapas. Cada una va por un lado, yo creo que eso ya, que siga vinculada las perks con superviviente y killer, le hace mal al juego porque realmente muchas veces nos importan más las perks que el survivor y el killer y es como, bueno, somos así, es lo que hay, ¿no? Es la evolución del juego. Nos han acostumbrado a ello también, es lo que hay. Vale, aparte de esto también ya han anunciado lo que vienen las nuevas skins del banner, del pase de batalla 6, este suyo, ¿no? del mobile. Van a meter a la Feng Ming como nosotros la teníamos pero recoloreada y la verdad que está bastante chula, tío, combinan muy bien los colores estos cabrones, ¿eh? Luego las otras skins, como bien os dije en vídeos pasados, son nuestras, o sea, de las que tenemos nosotros pero de estas antiguas, ¿vale? Te las vas metiendo todas ahí en el pase para que te las vayas desbloqueando y así ellos hacen, digamos que la más tocha la última, la de nivel 80 creo, 60, 80, ya no sé, el último nivel del pase, ¿no? Aquí tenéis un poquito lo que viene siendo la skin recoloreada, ¿vale? No sé si estos son nuevas animaciones o algo que quieren hacer, no tengo ni idea pero vamos, no me extrañaría, esta gente está trabajando en hacer exclusivos cada personaje y eso, a ver, esto seguramente no sea así pero me refiero que seguramente a Feng Ming le pongan un estilo diferente, ¿no? Algo más kawaii, más, yo no sé, más chino, no sé, más dulce, sería la palabra. Estas son las últimas skins que metieron de Navidad que son las que hemos visto al principio haciéndolo del copito de nieve y tal y al Xenobita que lo metieron en el día de ayer que ya está metido a Pinged, luego la skin de Elodie Rakoto que la podéis ver por aquí y pipipipipipipi bueno pues aquí tenemos a Kate viewssa de Spirit de hecho el lobby lo tienen diferente decorado que nosotros está guapo eh el muñequito este así tenebroso y nada pues simplemente era un resumen de todo lo que ha salido ya habéis visto de que no es poco tío o sea esta gente trabaja muy rápido macho es que tengo vídeo yo creo que cada 4 o 5 días sacando un montón de cosas del DVD japonés y lo único que destacaría es eso que por favor no copien aquellas cosas que están No tan bien hechas en el DVD normal Más que nada por el color este Tío, del mapa, es que A mí no me termina de agradar del todo, ¿sabes? Realmente, porque si nos vamos, por ejemplo Vamos a hacer la comparación, ¿vale? Aunque se haga un poquito más largo el vídeo Si vamos a los vídeos de Panzerboy Que lo vamos a utilizar así un poco como ejemplo ¿No? El ver un mapa De estos, del trigo Pero en plan, yo que sé De los antiguos A ver si tiene alguno por aquí No, espérate, vamos a buscar Dead by Daylight Nitis Gameplay, tiene que salir por aquí Alguien de los que sigo Mira, por ejemplo, no, pero hace un año Hace tanto no Este mapa, vale, este no, que es el Autohaven El Tonkakun sube bastante Material también, ¿eh? Cuidadito Tonkakun creo que tiene algunos de estos últimos Si no me confundo A ver, dime qué es en el mapa del trigo alguno de estos Hace 11 días, bueno, no hace mucho Hace 13 A ver, necesito el mapa del trigo, por favor ¿Hay algún mapa del trigo por ahí? Coño, ¿sempre son los mismos mapas o qué? A ver Otras semanas, ¿no? Bueno, pues nada, Tonkakun, tío No tiene lo que yo quiero Esta semana A ver, esta semana por aquí Mira, este Mira, hace 6 días Vale, para que lo veamos The Killer Mirad la diferencia, tío, ¿eh? Mirad la diferencia Voy a intentar poner este por aquí Y este por aquí La diferencia de los colores Es que no tiene nada que ver, tío Es que esto, sí, se ve mucho más detallado Mucho más tal, pero Es que son horriblemente diferentes, cabrón O sea, es que aquí Estás jugando Pegándote todo el solazo, ¿no? Y aquí es como más El estilo del color De DVD Que nosotros Yo creo que es el Con el que nos hemos acostumbrado Y con el que También se define un poco más DVD, ¿no? Ese, como decía Grisáceo Con verde ¿Sabes? Es una cosa, pues así Como más apagada Pero claro, luego ves esto Y dices ¿Esto qué cojones es, cabrón? ¿Sabes? Entonces Yo ahí es en lo único Que haría un poquito de énfasis Desde la parte japonesa Para no replicar Aquellas cosas Que realmente no están Tan bien hechas Por parte de DVD normal, ¿no? Y bueno Básicamente es eso, gente Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya gustado La información que os he traído Un besito muy fuerte Nos vemos